¡Hola! Soy David Vega, diseñador y artista gráfico. Mi especialidad es el matte painting. Tengo años de experiencia generando escenarios donde se fusionan imágenes de manera realista. Con Photoshop he desarrollado técnicas y herramientas que hacen que mi proceso sea más eficaz. Photoshop es el programa estándar para crear y editar imágenes digital. Nos permite construir escenarios realistas a partir de varias fotografías, algo similar a crear un bosque usando imágenes separadas. La técnica del matte painting te permite integrar elementos que no tienen que ver entre sí, modificando su forma, luz y sombra. Photoshop también nos permite simular efectos visuales como la profundidad de campo, la distorsión del agua y diversas perspectivas, con el poder de sus filtros y herramientas. Prácticamente cualquier programa interactúa fluidamente con Photoshop. Ya sea que lo utilices en 3D, animación o video, podrás llevar tu trabajo a cualquier formato. Este Domestika Basic de Photoshop para matte painting consta de ocho cursos con los que aprenderás a dominar el proceso y generar imágenes que capturen la atmósfera de cualquier proyecto. En el curso 1, conocerás qué es el matte painting para luego familiarizarnos con Photoshop. En el curso 2, te mostraré las distintas herramientas de pintura, además de cómo crear brochas y modificarlas. Así mismo, te enseñaré cómo acceder al color y aplicarlo. En el curso 3, conocerás las capas y cómo trabajar con ellas. Además, veremos los modos de fusión más usados. En el curso 4, te enseñaré a cómo manejar el color en tus imágenes. En el curso 5, crearás selecciones complejas y trabajarás con las máscaras. En el curso 6, aprenderás a transformar tus imágenes utilizando distintas herramientas y filtros. En el curso 7, conocerás las principales técnicas de composición y los principios básicos de perspectiva e iluminación. En el último curso, harás un matte painting aplicando las técnicas que hemos aprendido en este Basic. Para tomar este Basic de Photoshop para matte painting, no necesitas ningún conocimiento previo, ya que veremos cómo integrar todo tipo de imágenes en una sola obra de arte digital desde cero. Necesitarás un ordenador con la versión más actualizada posible de Photoshop y se recomienda el uso de una tableta gráfica para aprovechar al máximo el potencial del programa. Aprende Photoshop para la creación de matte paintings e integra personajes y escenarios que hasta ahora solo existían por separado. e para comenzar el vídeo Y